Soñar ampliamente con nuestro esposo es símbolo de felicidad conyugal y dicha en el hogar. Este tipo de sueño refleja una armonía y satisfacción con la vida matrimonial, indicando que la relación está en un buen momento. Si durante el sueño nuestro marido está más amable de lo normal, esto significa que gracias al trabajo lograremos una mejora social y económica. Este sueño sugiere que el esfuerzo y la dedicación en el ámbito laboral están empezando a dar frutos, beneficiando tanto a la pareja como a la familia en general. Soñar con que discutimos con nuestro marido es señal de que la relación no pasa por su mejor momento. Este tipo de sueño refleja tensiones y conflictos latentes que necesitan ser abordados para restaurar la armonía y el entendimiento mutuo. Si en el sueño nuestro esposo nos pega, es una señal de que debido a chismes y habladurías de terceras personas, nuestra relación no pasa por su mejor momento. Este sueño indica que factores externos están influyendo negativamente en la relación, causando desconfianza y discordia. Soñar con que nuestro marido muere significa que dentro de poco discutiremos con algún familiar. Este tipo de sueño puede reflejar el miedo a perder a seres queridos y las tensiones familiares que pueden surgir en tiempos de estrés o cambios significativos. Ver a nuestro esposo sufrir una enfermedad en sueños es señal de que tememos que algo le pase, aunque no necesariamente tiene que ser así. Este sueño puede ser una manifestación de nuestros propios miedos y ansiedades sobre la salud y el bienestar de nuestra pareja. Sufrir adulterio por parte de nuestro marido en el estado onírico es señal de que no estamos conformes con algunos comportamientos de nuestra pareja, los cuales no tienen por qué tener relación con la infidelidad. Este sueño sugiere insatisfacción con ciertos aspectos de la relación que podrían estar afectando nuestra percepción de confianza y seguridad dentro del matrimonio.